¿Y cómo te fue en tu primer directo en Twitch? Sinceramente, yo pensé que no iba a haber tanta gente. Y pues dije, bueno, vamos a ver qué se hace. Y yo dije, bueno, pues van a estar mis amigos del lugar de donde vivo que conocen. Y pues ya, no más. Pero sí llegó a mi parecer mucha gente de Twitter y así. Y me fue muy bien, me sentí bastante genial el día. ¿Cómo decidiste tú qué hacer en ese primer directo? Pues no fue muy planeado eso. Solamente jugué a Fortnite y hablé un rato con ellos. Duró como dos horas y media, tres horas. Problemas técnicos, porque siempre hay. Y ya, no fue mucho lo que hice. ¿Pero tu familia qué te dijo? Pues es difícil. Al inicio es complicado como decirles, mira, yo no voy a irme a una universidad ya. Me voy a dedicar a hacer algo virtual para la generación de ellos. Es complicado, ¿sabes? Pero aún así entendieron. Ahora me apoyan muchísimo. Nada. Entonces, fue fácil. A mi parecer fue demasiado fácil. Gracias. Gracias.